¿Qué tal amigos de Pedal al Metal? El día de hoy vamos a viajar al pasado a 1982 para presentarles el DeLorean EMC-12. La fascinante historia de DeLorean tiene dos aristas, el hombre y la máquina. John Zachary DeLorean nace en Detroit en 1925. Estudia ingeniería y trabaja para Chrysler y Packard antes de llegar a la división Pontiac de General Motors a mediados de los años 50. Inicialmente a cargo de ingeniería avanzada, poco después asciende a la dirección de ingeniería, siendo responsable de innovaciones retadoras y agresivas. Sin embargo, es recordado principalmente por ser el papá del Pontiac GTO de 1964 y por contribuir a que Pontiac sea sinónimo de alto rendimiento en esta época. Su capacidad para implementar soluciones técnicas avanzadas, pero principalmente su capacidad de liderazgo y su gran carisma, lo llevan a la dirección general de Pontiac en 1965 y más tarde a la de Chevrolet. Poco después, es promovido a la vicepresidencia de autos y camiones de General Motors, siendo el vicepresidente más joven de la corporación. Por otra parte, su estilo de vida glamoroso y rodeado de celebridades es poco compatible con el ambiente corporativo de una empresa tan conservadora como General Motors, por lo que finalmente renuncia a finales de 1972 para dedicarse a negocios propios y sobre todo perseguir su sueño de construir un automóvil sin restricciones, sin políticas y que lleve su nombre en el cofre. DeLorean Motor Company, DMC, empieza a operar a mediados de los años 70's con el financiamiento de amigos personales, distribuidores que se convertirían en accionistas y finalmente el gobierno británico, a través de 85 millones de libras del dinero de los contribuyentes. Se levanta una planta en Irlanda del Norte entre muchísimos problemas sociales y de desempleo. La noticia en Belfast llegó como una oportunidad de generar cientos de empleos, había filas de gente tratando de conseguir una posición dentro de la nueva compañía. Para convertir su prototipo en realidad, en tan solo 18 meses, John DeLorean tuvo que acudir a Colin Chapman, de Lotus, quien tenía el prestigio de la marca, pero no la experiencia de producir autos en gran escala. El resultado final fue prácticamente un Lotus Split con carrocería de acero inoxidable y alas de gaviota. La idea original de un auto deportivo ético y seguro, de 12 mil dólares, terminó con un auto del doble de ese precio. El diseño de la carrocería se debe a Giorgio Yullaro, sin embargo, se ha seleccionado un motor PRV, Peugeot Renault Volvo V6, de 2.8 litros, colocado en la parte trasera que no impresiona a nadie. Solamente el 0 a 100 le toma 10 largos segundos. La poca experiencia de la fuerza de trabajo, ocasionó algunos retrasos en la producción, pero finalmente el DeLorean es una realidad en el mercado en enero de 1981. El DeLorean es uno de los automóviles más esperados en la historia de la automóvila. Drive the DeLorean. Live the dream, hoy día. El primer embarque de 379 DeLoreans hacia los Estados Unidos, aseguró a John DeLorean un préstamo adicional por parte del gobierno de 17 millones de libras. Los autos llegaron a Long Beach y rápidamente generaron listas de espera. Algunos clientes pagaron un doble precio para poder obtener un DeLorean. Desgraciadamente, más allá de la apariencia, el producto no está a la altura de las expectativas de un mercado en donde la potencia y el comportamiento dinámico son esenciales, y la calidad es incuestionable. Los primeros 379 DeLoreans tuvieron que ser prácticamente reconstruidos en Estados Unidos por todos los problemas de calidad que estos presentaban. Al principio, las ventas fueron alentadoras, lo que llevó a la empresa a incrementar la producción, dando así una imagen de éxito a los inversionistas y al público en general. Para diciembre de 1981 se habían construido 7000 DeLoreans, de los cuales solo 3000 se habían vendido. Las ventas de autos cayeron al llegar uno de los inviernos más fríos en la historia de los Estados Unidos. Nadie estaba saliendo a trabajar, mucho menos a comprar autos. El flujo de efectivo de la compañía se detuvo por completo y al poco tiempo no había dinero para pagar a los empleados. DeLorean empezó a buscar desesperadamente nuevo financiamiento para tratar de salvar a su compañía. Empezaron los recortes de turnos y de personal. El 31 de mayo de 1982, DeLorean Motor Company cierra sus puertas al tiempo que se cae en queda. John DeLorean es acusado de fraude y de traficar droga, supuestamente como una acción desesperada para salvar a su moribunda empresa. En la planta quedaron seis coches por terminar. Se armó un equipo de ex empleados que terminarían el trabajo pendiente en febrero de 1983. En total se producen unas 9000 unidades. DeLorean, el hombre, es exonerado en 1984 de los cargos. Se demostró que el FBI le había atendido una trampa, pero el daño estaba hecho. Después de intentar diversos negocios con poco éxito, muere en el año 2005. DeLorean, el auto, se vuelve un ícone por su aparición en la película Volver al Futuro de 1985. Desgraciadamente, esta fama llegó muy tarde para la máquina del tiempo de DMC. Vete a ver si estos tajos pueden hacer 90. deLorean, el torrenero, se vuelve unaキ segura. Gracias.